¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy os vengo a mostrar que sigue estando activo la perfección, el método de pasar coches amigos, que mucha gente me está diciendo en los comentarios, canario no funciona, canario no han parcheado, y aquí os vengo a traer la prueba de que sigue funcionando la perfección a día de hoy, así que dicho, gente, vamos con el vídeo. Antes de empezar con el vídeo, recuerda dejar tu maravilloso like, y si eres nuevo, suscríbete, activa la campanita para estar al tanto de todo. De hecho esto, vamos con los requisitos, el primer requisito es venir justamente a esta ubicación que estoy mostrando ahora mismo en pantalla, y tenemos que venir, como digo, justamente aquí. Una vez que estamos aquí, vamos a necesitar varias cositas. Para empezar, vamos a necesitar tener lo que vendría siendo el coche que nos va a pasar nuestro amigo. En este caso, estamos viendo la pantalla mía, ¿vale? El cual yo soy el que va a recibir el coche del amigo. Dicho esto, lo que vamos a tener que hacer es coger, ¿vale? Y decirle a nuestro amigo que aparque el coche justamente aquí, al lado de estos tres pivotes y el palo este grande, justamente ahí, y que aparque el centro de operaciones móvil de nuestro amigo, justamente la ubicación que están viendo ahora mismo en pantalla y de referencia para que más o menos se sitúen. Vamos a utilizar este arbusto, ¿vale? Y como pueden ver, justamente en este arbusto va a estar la parte trasera del centro de operaciones móvil de nuestro amigo, como he dicho anteriormente. Ahí lo están viendo. Básicamente esto lo hago para que ustedes se sitúen un poquito mejor, ¿vale? Y que quede mucho mejor explicado lo que vendría siendo el vídeo. Vamos con lo que vendría siendo nuestros requisitos y vendría siendo el que vamos a necesitar el centro de operaciones móvil con el espacio 3 en plaza de aparcamiento. Y en esa dicha plaza de aparcamiento vamos a necesitar un LIRH8, lo cual es un vehículo al cual vamos a perder al 100%, ¿vale? Ese vehículo va a desaparecer. Dicho esto, lo vamos a montar en nuestro centro de operaciones móvil y lo que vamos a hacer es apartar este coche lentamente, ¿vale? Este coche chatarra que ves como lo hemos bautizado aquí en el canal. Lo vamos a ir apartando poco a poco, ¿vale? Como pueden ver, yo lo voy apartando, lo voy apartando hasta ahí justamente, ¿vale? A veces estoy mostrando en pantalla donde hay que aparcar el centro de operaciones justamente, ¿vale? El nuestro. Justamente hay que aparcarlo aquí, mi gente. Como pueden ver, es en esta ubicación. Pero de todos modos, ahora voy a detallar en qué nos debemos fijar para aparcarlo mucho mejor, lo que vendría siendo el centro de operaciones móvil. Como pueden ver, nos vamos a tener que fijar en las ruedas traseras del remolque y como pueden ver, va a estar las ruedas traseras del remolque en esta plaza de aparcamiento y la rueda derecha justamente pisando casi la línea, ¿vale? Como pueden ver, se encuentra justamente ahí. Y de referencia, pues utilizamos lo que vendría siendo esa basura, esos papeles y demás, pues pisan que vendría siendo pues las ruedas traseras del remolque de nuestro centro de operaciones móvil. Dicho esto, ya que tenemos el centro de operaciones móvil bien aparcado, le iremos a nuestro amigo que se ponga detrás del centro nuestro, ¿vale? Y nosotros lo que haremos es entrar con amigos y de tu crew cercano. Una vez que entramos, ¿vale? Lo que tendremos que hacer es muy simple. Lo que nada más hay que hacer es decir a nuestro amigo que salga caminando y nosotros nos montaremos dentro del LG RH8 que hemos nombrado anteriormente que ya estaba guardado dentro. Como pueden ver, nuestro amigo sale caminando y nosotros salimos con el LG. Una vez que estamos fuera, muy atentos a esto porque lo voy a poner incluso en cámara lenta, el centro va a aparecer más o menos así, ¿vale? Un poco bugueado. Aquí viene la cámara lenta para que lo vean muy detalladamente y básicamente lo que vamos a hacer es meterle un empujoncito, ni muy fuerte, ni muy flojo, ¿vale? La haremos flecha derecha, justamente el impacto cuando damos con el coche chatarra, le damos flecha derecha, el coche chatarra desaparece, vuelve a aparecer y nosotros seguido a la flecha derecha, ¿vale? Le daremos al menú de interacción y la abriremos como están viendo en pantalla. Básicamente yo creo que con esta cámara lenta, esto es lo más importante del truco para que nos salga la primera. Creo que está súper bien detallado porque como digo, es lo más importante realmente, lo que más nos tenemos que fijar para que nos salga el truco. En la posición de nuestro centro de operaciones móvil y a la hora de golpear la ley. Y una vez que tenemos esas dos cositas, miente, os va a salir este truco de manera, vamos, a tope, ¿vale? Pues dicho esto, con el menú de interacción abierto, vamos a dirigirnos al coche de nuestro amigo y nuestro amigo se pondrá en su círculo azul, como pueden ver ahí en pantalla, y lo que tendrá que hacer es pinchar en entrar con amigos y de crew cercano y no te verá pegar este teletransporte que están viendo en pantalla. Aquí como pueden ver, estamos en nuestro centro de operaciones móvil y como verán, ahí no me deja salir, ¿vale? De mi centro de operaciones móvil, entonces lo que le diremos a nuestro amigo es que nos invite a su centro y así lo que hacemos es que nos teletransportamos a su centro de operaciones móvil y salimos por la puerta de su centro. Básicamente no nos deja salir por nuestro centro porque estamos ahí como un poquito bugueados, ¿vale? Para que lo vayan entendiendo un poquito. Una vez que estamos aquí en el centro de nuestro amigo, pues como dije, simplemente salimos. Dicho esto, aquí fuera, pues básicamente lo que haremos es que si queremos volver a repetir todo el método, simplemente lo que tendremos que hacer es almacenar el vehículo personal y desde el mecánico pedir otro LGRH8. En mi caso, yo he solicitado el vehículo que está dentro del centro de operaciones móvil para mostraros que funciona a la perfección. Como pueden ver, mi gente, a día de hoy sigue funcionando sin ningún tipo de corte y yo creo que está lo mejor posible explicado. Dicho esto, recuerda dejar tu grandioso like si te gusta mi contenido. Yo soy Canario y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.